muy buenas bienvenidos bienvenidas a este congreso revolución educativa y tenemos en esta sesión a cristian negre en este caso bueno maestro de primaria de secundaria formador del profesorado y coautor de un libro que vamos a hacer referencia en esta sesión que es desafío en el aula digital ya no tengo tengo la estantería ya intento gestionar con el digital así que bueno cristian bienvenido buenas a todas que tal un saludo desde la costa catalana quiero quiero decir que en este caso cristian yo tiene la suerte de verte en directo montar este tipo de experiencias de escape y y bueno pues saber el tipo de sensación que se genera y me gustaría bueno en este caso poder charlar e invitar a la gente a que a que se anime este tipo de propuestas y eso un poco la la idea de esta sesión vamos a tratar este tema que muchas veces lo vemos como algo súper complejo y ver cómo bueno podemos empezar así que antes de empezar sí que me gustaría escuchar de tu voz bueno pues quién es quién es quién es cristian negre cuál es su rol en la educación y en qué está en este momento cuéntanos un poquito a pues cristian es un día iba a decir un chavalote pero eso es mentira se me ha pasado ya la etapa llevo como 20 años en la docencia yo diría que un poquito más ya he trabajado principalmente en secundaria llevo 10 años en primaria pero ahora estoy volviendo otra vez a secundaria y bachillerato y también he hecho formación a profesorado estos últimos yo diría que 67 años pues con bastante dedicación y prácticamente estaba en ciclos formativos de grado superior o sea yo diría que prácticamente en todas las etapas y mi especialidad entre comillas es educación artística aunque como nací en inglaterra pues siempre he intentado combinar pues la tercera lengua aquí en cataluña que es el inglés con la educación artística y muchas tecnologías de la información y el conocimiento y la comunicación perdón o sea que eso es un híbrido entre todas esas cosillas ok bueno yo yo quiero decir que en tu blog apple juice si no estoy pronunciando mal y comparte cosas que va aprendiendo y invito a seguir ese ese blog y para empezar el tema que quiero tratar hoy vamos a hablar de juegos educativos juegos de escape bueno que han venido para para quedarse y a mí me gusta empezar con ese concepto de qué es ese juego de de escape que para ti ese juego de escape educativo ahora es relativamente fácil explicarlo porque la popularización de los escape rooms ha llegado a todos sitios a empezar siendo esos espacios no de ocio creados expresamente para un grupo reducido de personas en el que en un tiempo determinado pues tienen que escapar de un espacio físico a través de una resolución de pequeños enigmas y lo pero en en ese momento cuando empecé pues cuando empecé a descubrir a que en eeuu había gente que lo que habían intentado es intentar traducir esa experiencia en o traducir o transportar y adaptar esa experiencia a un entorno educativo que eso fue en el 2014-15 pues aquí sorprendió bastante y la verdad es que la tontería entre comillas no digo tontería de la adaptación de estos juegos pues ha generado muchísimo interés a llegando incluso a que una de las editoriales más importantes de este país se pusiera en contacto conmigo directamente para que oye a que es el grupo planeta en la editorial es país 2 educación que por cierto es una editorial que a mí me alucina muchísimo porque cuando yo estudiaba en la universidad de barcelona y era joven casi todos los libros que compraba eran de esta editorial por lo que es bueno me sorprendió muchísimo que trabajar para este tipo de teoría de esta para mí no desde primera división pues eso un juego de escape educativo es un juego colaborativo en el que generalmente bajo un tiempo determinado pues un grupo de personas en este caso pues un grupo de estudiantes aunque también se están utilizando en desarrollo profesional en muchas empresas tienen que resolver toda una serie de enigmas usando pues la colaboración el trabajo en equipo a la creatividad y la resolución de problemas y esas son competencias transversales que el mundo profesional de un día te exige en sea el sector al que quieras dedicarte por eso que sería más o menos experiencia el cambio importante al del escape room oficial a lo que es un breakout educativo o de escape educativo o un escape room educativo porque está tomando muchísimos nombres es eso es adaptar ese consenso base de pasar de cuatro a seis jugadores a las ratios que tenemos hoy en día que nos gustaría que fueran menores pero por desgracia ni el gobierno ni la sociedad cree que es necesario por lo que seguimos trabajando con volúmenes de alumnos importantes adaptar al número de jugadores y crear una experiencia similar básicamente es eso genial y bueno a lo largo de este libro de este de esta propuesta que ha co creado junto con con salvador carrión va a ir definiendo salvador carrión grande genial bueno lo tuvimos en ediciones anteriores de los que siguen este congreso lo conocen y saben que que está que está en buenas manos junto con con salvador seguro que hay algo importante y yo quiero hacer hincapié en ese concepto vale tenía ese libro esa propuesta que un plan de acción hay diferentes juegos desarrollados para ponerlo y ver toda esa parte teórica esa parte de funcionamiento y hay un aspecto muy importante que son las mecánicas básicas y el mecanismo que es como los hombres vosotros puedes contar qué consiste esto que son eso esas mecánicas que podemos utilizar para el diseño de esta experiencia antes de contestarte te voy a decir el libro tiene como dos partes principales una es el fundamento teórico que desarrollamos más o menos en pues no bueno lo que necesitas no cuál es el la estructura mental que tienes que desarrollar y en la segunda parte hay 10 experiencias de 12 docentes que no somos nosotros bueno mentira sí que hay una una que es mía en de primaria que fue como la primera que se tradujo en español para el proyecto breakout to the view que es el proyecto original en eeuu pero para que se vea hay experiencias desde ciclo inicial hasta educación superior de todas las asignaturas bueno de todas las asignaturas no pero que son muy interdisciplinares aunque algunas son específicas de una asignatura entre una y la otra salva también a desarrolló a medida que va a introduciendo conceptos teóricos también y fue desarrollando un juego que también está introducido dentro de como ejemplo de todos los contenidos teóricos que se van desarrollando vale una de las cosas importantes hay aquí para entender cómo funciona un juego de escape es el mecanismo es la unidad mínima con significado dentro de un juego de escape un mecanismo es la suma de tres cosas no tenemos un reto ante este reto hay que decidir y tomar una acción y esta acción que se tiene que tomar para solventar o a superar este reto te proporciona la recompensa y esta recompensa mucha gente se cree que es pues un premio directo y muchas veces no es un premio directo sencillamente es más información que te permite llegar a otro nuevo mecanismo y esta sucesión de mecanismos es lo que acaba construyendo la estructura principal o la arquitectura como lo llamamos nosotros en el libro de un juego de escape genial bueno pues en este caso hablando de esta arquitectura a mí me gusta cuando te pone a diseñar este concepto de mirar desde arriba y ver viendo como que bueno pues lo que hace es crear una serie de caminos y esos caminos pues tiene una finalidad de ir conectando con esos retos con esas acciones que tienen que realizar y sobre todo pues como a partir de esa recompensa pues te abre nueva información para nuevos retos y a mí me gustaría para bajar a tierra decir que un ejemplo de arquitectura que sería ese ejemplo más sencillo para entender cómo funciona una arquitectura es decir para empezar un profe quiere quiere empezar cómo tenía que empezar con esa arquitectura claro lo más básico la más sencilla de todos es la arquitectura que se llama línea que es un reto te lleva a otro y ese reto te lleva al otro qué pasa que esto es operativo en un contexto lúdico para un grupo reducido de personas pero cuando tienes a 26 alumnos en la clase y quieres por nuestra responsabilidad que todos ellos se expongan a un contenido porque no nos olvidemos que no estamos diseñando una experiencia lúdica sino que estamos diseñando una experiencia didáctica con el objetivo de que nuestro alumnado aprenda algún tipo de con un objetivo específico por lo que no es exactamente lo mismo una cosa es hacerlo por diversión que es fantástico pero nosotros tenemos una responsabilidad adicional la arquitectura lineal es eso es un un mecanismo al que en el que puedes introducir pues a los contenidos que tú estés trabajando o que te has definido como tal se resuelve y eso te lleva a otro contenido que se acostumbra hacer esta estructura simple lineal lo que en arquitecturas más complejas como hay como hay dos modelos lo que se hacen es usarse por ejemplo lo que sería una estructura rotativa como envases en donde hay una caja cerrada por ejemplo que es el objetivo que hay que abrir y para abrir esa caja hay por ejemplo dos mecanismos que te van a permitir abrir la esta caja luego lo que hace el grupo es sobre solucionar este esta caja y luego rotar a otra base donde se va a encontrar otro parecido y de esta forma te aseguras de que todos vayan empezando en grupos reducidos porque si hay demasiado grupo hay demasiada gente perdón intentando interactuar con un reto no todos van a interactuar realmente con el contenido ya sabemos que en el juego ya sabemos que en el juego hay un efecto que es el efecto líder y aquellos alumnos que sean más lanzados pues van a apoderarse de la situación y aquellos más tímidos pues van a tendir a quedarse en la retaguardia por decir alguna cosa por lo que nuestra obligación es intentar ofrecerles todas las posibilidades para que todas tengan su opción a interactuar con el juego y en este caso de cuánto sería el número de personas por grupo óptimo generalmente como en un grupo yo creo que lo más operativo es siempre entre tres y cuatro personas no la estructura simple de un grupo cooperativo en la que es generalmente es el grupo óptimo a mi entender aunque por supuesto si tienes una clase en un grupo específico que son 12 alumnos pues quizá te puedes plantear otra estructura pero principalmente para que sea funcional para mí números generales tres cuatro personas por grupo es lo ideal ok y bueno en este caso hemos visto la narrativa la perdón la arquitectura y esta arquitectura la bueno la motivamos la movemos a través de esa narrativa que otro elemento que se añade bueno que es interesante pero para empezar no no es lo lo que lo que bueno yo diría lo principal primero vamos a ver vamos a trabajar con esa estructura como como se generan esos mecanismos que hemos dicho esos retos y después vamos al siguiente nivel que sería añadir esa narrativa que da un plus no sé si en este caso nos puede decir que puede aportar esta esta narrativa y poner quizá algún ejemplo claro en un juego de escape hay poco tiempo para desarrollar cualquier tipo de narrativa eso es un handicap porque claro a la intensidad que lleva no y para aquellos que son más finalistas que los más competitivos a ese tipo de jugador ese es otro tema pero ahí podríamos entrar también pero bueno no eso quizá no de para hoy a los finalistas lo que van a hacer es es ahí no es a cada tipo de jugador yo por ejemplo soy mucho de este soy muy específico no en los videojuegos todas las intros que son más narrativas tengo la tendencia de si puedo saltar me las me las salto porque voy a directamente al juego no pero claro eso son a opciones personales y maneras en las que tú eres eso es una cosa tener en cuenta lo que sí que es importante porque sí que es verdad que hay tipos de jugadores y de alumnos que la parte estética no la parte narrativa les va a les va a provocar más a más atracción pues es un elemento que no hay que descartar en ningún caso pero acostumbra ser siempre siempre acostumbra ser una cosa súper 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 ligera hay que darles un motivo a este motivo hay que debe ser en la medida de lo posible significativo y para ello y desde mi experiencia lo que yo hago es introducir los juegos de escapes como elementos iniciales o finales dentro de un proceso más extenso de gamificación que puede ser más intenso o menos intenso que puede ser mucho más exigente o menos exigente pero introducir al final de una evaluación por ejemplo que es lo que acostumbro a hacer yo tras haber desarrollado unos contenidos específicos de la escritura en cuestión un juego de escape en el que los mecanismos tengan relación con los contenidos desarrollados ya te permite crear este vínculo entre lo que ha pasado durante el transcurso de esos meses o de esas semanas en el aula y la actividad específica de ese día que una vez resuelto porque eso para mí es muy importante que ellas tengan éxito porque si no lo que vas a generar es frustración y un mal diseño y eso es un error común casi siempre nos pasa que al principio lo vamos a hacer mucho más exigente de lo que nosotros creemos que es eso es habitual en todas las formaciones que hacemos y que hago cuando los profes se animan y empiezan a diseñar sus juegos tenemos el feedback habitual a pesar de decirse oye que tú estás muy contaminado de la experiencia tú te sabes a la perfección todos los mecanismos cómo los vas a solucionar pero tu alumnado no lo sabe y va a necesitar mucho más tiempo de lo que tú crees que van a necesitar y por eso pasa lo que pasa ¿no? que llegan y no resuelven ese juego me he saltado y vuelvo a la narrativa si al final de este éxito abren una caja común en la que ha participado cooperativamente todo tu grupo clase eso te da oportunidad de abrir y presentar lo que vendrá a continuación o sea que te permite plantear qué es lo que pesará durante la segunda evaluación o lo que sea y llegando al final de curso en casi todos trabajamos en tres trimestres o tres evaluaciones ahí al final de todo sí que puedes pues poner a tu elemento más emotivo más emocional e incluso si quieres pues pones tus chucherías o tu recompensa extrínseca de la cual yo no abusaría nunca porque ya sabemos que eso es un peligro pero bueno ese también es otro tema ok y quizá algún ejemplo para que se pueda entender sería la narrativa yo generalmente uno de los otros errores habituales no digo errores pero aquí hago referencia a mi colega Nacho Maté que siempre lo explica en sus charlas y por eso me remito y la explico ¿no? él se animó muchísimo y cuando apareció Juego de Tronos y trabajaba en un instituto aquí en Badalona se preparó una gamificación extraordinaria de Juego de Tronos y la llevó a clase todo emocionado y decía oye Juego de Tronos y veía que los chavales pues no reaccionaban mucho y luego dijo oye pero ¿no habéis visto vosotros Juego de Tronos? y la respuesta fue pues no nosotros no miramos Juego de Tronos o sea que les venía de nuevo por lo que tener en cuenta sus intereses de tu alumnado es súper importante ¿qué pasa si te enfrentas a un alumnado que no conoces? que no sabe sí depende de qué edad pues vas a saber más o menos de que pues mira le gustará la patrulla canina o le gustará Marvel o les gustará pues lo que esté de moda en ese momento es lo que ves en las redes muy a menudo pero yo opté por crear desde cero mi propio personaje y mi narrativa yo habitualmente quizá habéis visto por ahí aparezco con un bigote con unas pelucas y soy un señor que se llama el doctor Zivago que es un científico perverso de Siberia que parece ser que es el precursor de la expansión del apatibirus un concepto que una pandemia que apareció antes de la maldita COVID y que generaba pues un cierto aburrimiento una apatía, un tedio incluso una aversión a la escuela por parte de nuestra alumna y esa ha sido una narrativa que he desarrollado durante muchísimo tiempo desde hace mucho tiempo y que es súper flexible y que a partir de los materiales y contenidos que he ido creando pues siempre tengo un recurso ahí de oye, sí, hice esa imagen que la puedo recuperar ya sabemos que los docentes pues a mucho, mucho tiempo aunque la gente diga que tenemos muchísimas vacaciones pues si te lo tomas más o menos en serio no vamos muy a... vamos a pocos casos, yo diría yo Totalmente cuando entras en este bucle y al final es también ser eficiente y aprovechar esas cosas que se van generando y se van creando y aquí, Cristian, me gustaría ver es decir, una persona está escuchando ahora mismo esta charla y dice, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta para diseñar este juego de escape? Así una pincelada de cosas que tenga que tener en cuenta Lo primero es probar la experiencia eso es fundamental o sea, si no has hecho un escape room pruébalo pruébalo porque en mis formaciones siempre hago lo mismo pues si vamos a descubrir que es un break-up lo primero que vas a hacer es vamos a hacer un break-up vívelo en tu piel y sentirás cómo se puede sentir tu alumnado cuando lo pongas en ese mismo contexto eso es fundamental a partir de aquí empieza con cosas sencillitas o sea, una cajita y un candado y vamos a ver qué pasa y diseña una experiencia que tenga un solo mecanismo claro la otra cosa es no abusar de la situación ¿qué pasó, por ejemplo cuando apareció Cajut en la escena de la docencia? pues que Cajut 25 Cajuts al día en todas las clases claro, los niños quedaron abobiadísimos los niños y los adolescentes oye, estamos abusando del recurso ¿qué pasa? la primera vez que lo haces si lo haces sencillito si te vas aquí a desafío en hora por ejemplo es una opción que no es obligatorio porque el mismo juego lo puedes encontrar en la página si escribes en Google guía definitiva breakout encontraréis una guía en la que hay ejemplos de docentes hay como 70 juegos preparados para descargar y publicar hay como 50.000 recursos diferentes para crear todo tipo de elementos que puedas introducir para crear esos mecanismos pero lo principal es primero vive la experiencia con tus amigos con tu familia tus compañeros de trabajo y la segunda empieza haciendo una cosa sencilla a mí me pasó todo lo contrario yo cuando vi lo que estaban haciendo los americanos dije madre mía esto es alucinante y me puse en contacto con ellos y les dije oye, yo quiero que me mandéis porque una parte del producto que ofrece Ava Breakout es una caja que venía con todo un tipo de candados que en ese momento yo no tenía ni idea que existían candados con colores candados de posición de movimiento retuladores de tinta invisible y ellos te lo venían todo empaquetado y tú lo podías comprar me puse en contacto con ellos y dije oye, quiero que me enviéis una caja de estas ¿por qué? y me dijeron que no podían que no estaban preparados era su momento incipiente ahora creo que sí que te las envían si quieres pero hablando con James Sanders que es su fundador porque el tío oye un tío de un pueblo de ahí catalán ¿qué hace llamando a mí? ¿qué te interesa? ¿por qué? y quiso hablar conmigo y le expuse la situación y al final acordamos de que si yo decía una lista de materiales Sierme la iba a validar para poder comprarlo porque en ese momento la única manera de comprar esas aldabas de seguridad que son para máquinas industriales o sea yo aquí no encontré ningún sitio y Amazon Estados Unidos tampoco me lo iba a enviar bueno sí que me lo enviaba pero me gastaba pues yo que sé claro los transportes una pieza una burrada total que yo intenté encontrar qué elementos aquí podrían ser equivalentes y creé una lista y James me dijo oye sí esto te funcionará y a partir de ahí empecé a usar los juegos y intenté hacer mi primer juego fue un cacao en el que metí todos los elementos y bueno tuve muchísima suerte la verdad porque con muchísima ayuda de mi parte que es lo que no debía ser porque claro si te pones tú y les vas a solucionar las cosas a ellos pues no tiene mucho sentido la idea es que el juego lo solucionen los jugadores con sus propias habilidades y competencias por supuesto pues al final consiguieron tuviera éxito pero a partir de ese día aún tengo ese esquema original que dice el lápiz guardado ahí como diciendo oye Cristian acuérdate que la cagaste muchísimo pues olvídate de toda la complejidad porque es fácil deslumbrarte por lo wow esto es alucinante y voy a poner esto y voy a poner lo otro y cuando empiezas a meterte en la mentalidad del diseñador luego vas descubriendo todos los secretos y lo ves todo desde la perspectiva y dices voy a introducir esto y voy a introducir esto otro y creas una amalgama que no tiene conexión total start simple una cajita un candado vamos a ver qué pasa funciona bien al día siguiente no la semana siguiente tampoco al cabo de unos meses cuando los chavales ya no se acuerden cuando digo chavales digo adolescentes o lo que quieras oye voy a hacer un segundo paso vamos a ir a poco a poco y vamos a generar siempre una expectación y una sensación de éxito básicamente esos son mis consejos principales ok y bueno vamos a pensar que tenemos esa estructura básica una caja una caja candado ¿cómo llegan a abrir el candado? algún ejemplo de reto simple por el que empezar para que la gente entienda el contexto vale tenemos hay candados de diferentes tipos pero todos conocemos un candado a llave por ejemplo un candado a llave encuentran un sobre en una sala tú llegas a la clase y plantas la cajita que tiene un candado a llave oye que me he encontrado esto y no no sé cómo funciona y ostras esta caja vaya misterio de hecho la caja misteriosa que es el juego este que encontráis fácilmente que es totalmente gratuito y ahí lo podéis replicar porque es muy sencillito funciona más o menos igual tú traes la caja oye que aquí me han dicho que la llave está en algún sitio pero no no tengo claro y también he encontrado estos sobres y tienes la clase en cinco grupos y les das a cada grupo un sobre oye vamos a intentar descubrir esto de qué va y les das los sobres y abren los sobres y hay unas frases que están en inglés ellos no lo saben aunque están en inglés pero están como recortadas y tienen cada grupo intenta oye quizá pero esto es en inglés pues les das un diccionario vamos a vamos a mirar porque quizá hay una palabra que no sepa más cuál es oye y a la que reconstruyen cada uno su frase les indica en qué sitio de la escuela puede estar escondida esa llave juego realizado eso es un breakup sencillísimo directo y es una prueba de habilidad en la que han trabajado la traducción el inglés la coordinación y el trabajo en equipo es fantástico ese es un ejemplo otro vamos a otro otro tipo de ejemplos uno numérico oye que queremos trabajar un poco las matemáticas coge un candado que sea de tres cifras o sea de cuatro cifras te planteas o incluso de cinco cifras si tienes cinco grupos porque también existen oye te plantas con un sudoku o sí con un sudoku por ejemplo en el que oye tengo unos sudokus aquí y tal y en los sudokus hay algunas de las casillas que están marcadas de una manera en especial luego reparten los sudokus solucionan los sudokus y se dan cuenta de que el candado resulta que tiene unas marcas de color en cada una de las posiciones y los cuadraditos cada uno es de un color diferente y relacionan el color que han descubierto a partir de la solución del sudoku con la posición del candado y de esta manera ya tienen otro mecanismo realizado ¿sí? ejemplo es muy simple pero a partir de aquí se multiplican y podrías hacer cosas alucinantes genial bueno en este caso esa estructura de empezar simple invitamos ya que prueben y aquí hablamos de materiales que quizá bueno hay una serie de materiales que son interesantes pero quiero dejar claro que no es necesario los materiales porque con el elemento que hemos dicho de sobre se puede empezar con ese tipo de propuestas básicas para el principio y un candado de llave pero para ir avanzando no sé si nos puede decir un posible listado de materiales o cosas que serían recomendables materiales específicos claro antes de la pandemia antes del confinamiento ya se estaban haciendo cosas digitales ¿no? se sustituían los candados por formularios de Google o por sistemas de contraseñas en PEN ya se estaba haciendo a partir del confinamiento esto se explosionó ¿no? y todo el mundo estaba haciendo escape digitales break no sé qué no sé cuántos pero para mí para mí y yo he desarrollado y hago formaciones y creo los míos y estupendo y está muy bien pero todo lo que sea analógico todo lo que permita la interacción social entre ellos presencial eso es para mí prioritario las competencias que desarrollan en ese caso por supuesto las digitales son importantísimas ningún lugar a dudas pero las sociales y presenciales y la interacción entre ellos esas son fundamentalísimas ¿de acuerdo? todo aquel material que sea analógico para mí es bienvenido ¿de acuerdo? cajas y tipos de candados todos los que puedas tener ahora por otra cosa es para empezar compra cualquier cosa hay candados súper baratos de dos de tres o cuatro cifras puedes comprar lotes de tres o cuatro en muchas tiendas y te no valen más de cinco o seis euros y los vas a rehusar seguro si los compras a poco a poco y si quieres una lista un poco más amplia de contenidos en esa guía de fit si queréis perdón tú ya lo sé que lo sabes Juan si queréis si queréis una lista un poco más desarrollada con posibles materiales específicos en la guía definitiva encontraréis ahí una lista con enlaces directos a Amazon de la que yo no me saco ni un duro y que de vez en cuando la voy actualizando para que los enlaces funcionen y en la que otros docentes pues comparten su tiempo y van yendo más materiales y ahí también encontraréis muchísimos materiales pero lo básico algunas cajas y algunos candados a poco a poco voy a probar con una cajita y luego cuando decís otra cosa voy y ya lo pediré o ya lo buscaré o ya lo compraré eso es fundamental y nada más fotocopias retoradores lo que usamos los docentes que no nada más en este caso reafirmo ese concepto del analógico que bueno ahora hemos tenido que adaptarlo y se vive esa emoción haciéndolo digital y puede ser una adaptación pero donde se ponga el concepto de ver a los niños o a los adolescentes teniendo que mover el candado esa sensación y esa emoción que se genera de los nervios de que ahora me he pasado ese número o no eso bueno pues no se vive de forma similar en el digital pero sí que es importante conocer esos recursos digitales y no sé si nos podías decir algún consejo de esos recursos digitales que podamos utilizar algún tipo de aplicación que recomiende no sé es que ya te lo digo en la guía definitiva encontraréis también lo que tú decías referencia sobre la importancia de las emociones en las interacciones encontraréis vídeos algunos son míos algunos son de otros docentes en la que veréis alumnado participando en las experiencias y os vais a dar cuenta si no lo habéis hecho vosotros en vuestra propia piel que creo que debía ser lo principal de ver la explosión de emociones que se genera en esa situación en la que ellos son realmente los protagonistas porque ellos tienen que tomar sus decisiones y esa situación en la que tú como docente adquieres una posición privilegiada para observar realmente y esto es muy útil a veces al principio del curso cuando lo conoces al grupo y los metes te permite identificar oye quién es el más templado quién es el más precipitado quién es el más influyente o quiénes son te permite identificar claramente algunos de los roles en ese contexto y tú te puedes permitir estar al margen de todo y ver qué está pasando porque normalmente los tenemos que pasan cada vez más yo normalmente están todos sentadillos expectativos y esperando a ver qué me están contando pero cuando generas esta experiencia lúdica los roles se invierten y ellos son los protagonistas totalmente herramientas digitales es que no sé en la guía didáctica me gustaría que luego la pones la pondremos debajo de este vídeo la pondré y si la podríamos abrir ahora y hacer un screen ¿sabes? y pasar verás que hay porque es totalmente pública hay como no sé 70 juegos preparados para imprimir y herramientas y servicios no sé que habrán 100 200 diferentes cómo crear imágenes de pósters carnets falsos billetes de avión crear crucigramas falsificar conversaciones de whatsapp o de perfiles de redes sociales cómo crear crucigramas automáticamente cómo crear juegos de sopas enigmas códigos de diferentes códigos cómo crear mensajes ocultos hay videotutoriales incluso cómo crear tinta invisible o sea que hay muchísimas cosas diferentes lo que se trata es no abrumarte es empezar con una cosa sencillita y a partir de aquí investigar pero sobre todo tener en cuenta qué es lo que necesitan tus alumnos es oye qué les gusta a ellos o sea precipitarte antes a montar cosas muy elocuentes y muy espléndidas a veces es perder el tiempo quizás sí tú vas a aprender muchísimo pero no va a ser quizás lo óptimo asegúrate de qué es lo que ellos necesitan y busca lo que ellos necesitan ok en este caso yo una de las cosas que he ido aprendiendo es el concepto que en el libro lo mostráis ese concepto de ir apuntando de tener esa hoja de seguimiento con la calidad del reto la solución porque yo me he encontrado en tener que romper uno de los candados porque bueno pues no había apuntado bien el código todas esas cosas esa estructura que es normal tener esos errores no sé si si Cristian nos puede adelantar algún tipo de error que has cometido para que bueno los que están empezando pues que no entren también en esos errores claro lo importantísimo es ser muy organizado eso es muy clave nosotros estuvimos cuando claro una cosa es como yo trabajo salva trabajo de su manera porque no hay estándares comunes y teníamos 12 personas más todos profesionales en su ámbito y que estaban creando juegos de escape algunos los conozco bueno no que me estoy saldando de tema otra vez y había que unificar criterios o sea y estuvimos yo creo que como unos dos meses tranquilamente intercambiando un documento compartido en el que definíamos lo que es la ficha de diseño que también la encontraréis en la guía compartida en la guía definitiva de PreyCamp que es una plantilla que te permite estructurar cuáles son los objetivos que tienes que tener en cuenta cómo se monta cuál es la narrativa oficial de presentación del juego cuál es la tabla resumen de los mecanismos qué pasa qué materiales tienes que preparar y en qué momento y tienes ahí una síntesis de cómo tienes que desarrollar ese mismo juego para la próxima vez que lo tengas que hacer incluso los materiales imprimibles o sea que lo tienes todo estructurado en una carpeta unificar esos criterios fue clave ¿no? porque a mí me ha pasado yo no por suerte he tirado candados directamente pero nunca porque una vez acabas el juego eso que pasa ¿no? que queda como un poco abierto y luego alguien lo mueve el número ¿no? y luego no se vuelve a cerrar y quizás claro yo alguna vez he hecho juegos en el que había como 40 candados diferentes ¿eh? y no te exagero y claro con 40 candados diferentes es muy difícil que todos sean diferentes y aunque tengas la lista que es lo que tengo yo ¿no? tengo una lista generalmente es una hoja de Excel en la que tengo todos los candados y cuál es el código de cada uno y generalmente lo que hago siempre es y esto lo he aprendido a base de errores siempre uso más o menos una misma lista número de códigos eso no se lo digáis a nadie porque los chavales lo podrían solucionar confieso confieso ese truco pero pero que claro que yo siempre tengo unos 40 números más o menos diferentes no sé pero si bueno ahora no voy a decir ninguno específico pero sí ¿no? incluso probándolo si te hago mira sabes que lo voy a tirar porque me estoy volviendo loco porque si mientras tú sabes que para cambiar los candados ¿no? se tienen casi todos lo que haces los numéricos lo tienes que levantar un poco más de la cuenta o lo tienes que apretar un poco más de la cuenta luego es cuando cambias el código y a veces les pasa a ellos ¿no? o la gente con la que trabajas o la que están aprendiendo que lo que hacen es sin darse cuenta ¿no? le apretan un poco sobre todo si los candados son baratos ¿eh? que eso es esa es otra cosa pero bueno la organización es clave porque es lo que decía ¿eh? el juego no lo vas a usar cada semana y quizá lo vayas a usar en este curso y no lo vayas a usar de nuevo hasta el curso que viene y de aquí al curso que viene van a pasar muchísimas cosas y si no lo tienes ordenadito todo ahí te vas a volver te vas a volver loco para intentar recuperar las cosas por lo que una buena estructura en Drive o el sistema que uséis para organizar vuestra información es fundamental y esa ficha esa ficha es muy importante la ficha de diseño de los juegos de escapes educativos lo encontraréis también en la guía definitiva yo estoy totalmente de acuerdo contigo ese aspecto de ser organizado luego ya el truco de los números ya lo hemos desvelado con lo cual bueno también lo dejamos y Cristian para poner punto y final a esta entrevista me gustaría que bueno por ahí algunos que están viendo esta entrevista y seguro que tienen esa duda de empezar no empezar lo hago no lo hago tienen el gusanillo que les diría a esa gente para que terminen de animarse un consejo algo que que les transmitiría no sé yo para mí mira hace muchísimos años que juego utilizo el juego y el aprendizaje basado en juegos y la gamificación incluso antes de que supiéramos que se llamaba gamificación y que era exactamente las diferencias entre todas las cosas y aún no he encontrado una experiencia didáctica que sea tan intensa y que genere tanta emoción como un juego de escape educativo eso es no lo he encontrado o sea he visto a gente enfadarse he visto a gente reírse a carcajadas gente abrazarse gente saltar por el éxito que han tenido o sea que todo por suerte no he visto nadie llorar aún eso me alegra eso me alegra pero pero que es fundamental es fundamental y si queremos que 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 nuestros alumnos quieran volver a la escuela y que quizá consigamos bajar un poco este abandonamiento prematuro de la escuela y que ellos crean que la escuela va a ser útil y que no desaparezcan durante los últimos cursos de la ESO yo creo que experiencias de este tipo son necesarias comparto comparto contigo yo tengo que decir que vivió en un tipo de experiencia de escape una profesora que estaba a punto de jubilarse y verla subida encima de una mesa que aquí es decir no solo con los niños que nos pasa todo que necesitamos el juego y como tú bien has dicho empezar simple y atreverse sería el concepto que espero que se saquen de aquí y yo Cristian solo tengo palabras de agradecimiento de que hayas buscado un hueco entre este complicado inicio de curso para poder transmitir que dejamos todos los enlaces a esos recursos que ha mencionado y creo que en nombre de todo darte las gracias por tu tiempo y por compartir este tema tan valioso así que muchísimas gracias por todo por tu tiempo muchísimas gracias y espero que seguís disfrutando del congreso de Juan un fuerte abrazo Cristian hasta pronto cuídate gracias